Juan Martín Díez, conocido como El Empecinado, fue una figura destacada en la lucha de España contra la ocupación napoleónica a principios del siglo XIX. Recibió este apodo debido a su terquedad y determinación en la lucha contra los franceses. En castellano significa obstinado o terco. Fue conocido por emplear tácticas de guerrilla contra las fuerzas napoleónicas. Utilizaba pequeños grupos de combatientes para realizar ataques sorpresa y emboscadas, lo que le permitía enfrentarse a un ejército mucho más grande y mejor equipado. En 1812, jugó un papel crucial en el rescate del rey Fernando VII, quien había sido hecho prisionero por los franceses, aumentando su fama y prestigio. A pesar de ser un héroe de la Guerra de Independencia, tuvo varios conflictos con las autoridades españolas después de la guerra. Sus ideas liberales y su popularidad entre el pueblo le crearon varios enemigos políticos. Fue capturado y ejecutado en 1825 por el régimen absolutista de Fernando VII, el mismo monarca que había ayudado a liberar años antes. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y contra la opresión. Su figura ha sido inmortalizada en diversas obras literarias y culturales, incluyendo la novela El Empecinado de Benito Pérez Galdós. Es reconocido por sus innovaciones en la guerra de guerrillas, incluyendo el uso de tácticas de tierra quemada y el corte de líneas de comunicación, que influenciaron futuras estrategias militares. En España, existen varios monumentos y calles dedicadas al empecinado, reconociendo su contribución a la historia del país. Si te ha gustado este short, like y suscríbete.